Me las vas a pagar, Río. Solo te acostaste con mi novia, sino que también rompiste el juramento. Tú pésimo. Así que tú fuiste el que le dio la droga a Rodrigo. Y no solo eso, sino lo grabaste haciendo cosas vergonzosas, ¿verdad? Ese video se lo tomó un día antes de que se suicidara. Mira, no... Eres una basura, Gonzalo. Te odio. Mereces estar preso o muerto. Mira, déjame explicarte. Tú a mí no me explicas nada. Explícale este video al papá de Rodrigo. Porque ya se lo mandé a él. Tú tienes la culpa de que Rodrigo se haya matado. ¡No, tú tienes la culpa! ¡Culpa! ¡Culpa, Gonzalo! Eres un desgraciado, Gonzalo. Tanto que me humillaste por gay y resulta que tú eres el pervertido. ¿Grabarte con dos personas a las que drogaste? ¿Yo soy el torcido? ¿Quién está enfermo? Entonces Geschichte. ¡Un gár Zucker! ¿sí? ¡Van! 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 ¿Van! ¡Van! 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 Gracias.